En el año 54, sobre la séptima, se construyó el supermercado Rayo. La cubierta del supermercado Rayo, diseñada por González Zuleta, es una cubierta diseñada con cuatro patas en las esquinas, patas con columnas dobles, como estas Bs, que reciben ese peso y está intersectada por una serie de claraboyas que le dan luz a la bóveda. Yo siento que el espacio de supermercado Rayo sigue siendo un espacio de una hermosa calidad en términos de la luz natural que tiene, en términos del aire que tiene, en términos de la escala urbana que tiene. Hay otra obra que también visitamos, pero que yo describí desde el punto de vista arquitectónico, pero que me encantaría escuchar tu versión, es el hipódromo de techo. El hipódromo de techo lo hizo Álvaro Hermida como arquitecto, y Álvaro Hermida había encargado a Guillermo González Zuleta unos inmensos voladizos del orden de 22 metros, donde González Zuleta usó unas bóvedas muy delgadas para precisamente poner también un peso lo más liviano posible en ese gran alero. Y es una muestra efectivamente de la vanguardia estructural de la época, el paddock y otras estructuras curvilíneas que hay, son muy interesantes. O sea, como una torre de control. Una torre de control para, como las personas que estaban viendo, muy modernista y muy avanzado esa estructura. Pensaba también en otra tipología en donde la ingeniería y la arquitectura se mezclan, hay un punto en donde uno ya no sabe diferenciar, y recuerdo esas iglesias como la del gimnasio moderno y otras que hace Juvenal Moya, en donde también participa González Zuleta. Claro, esa esbeltez, esa ligereza de la arquitectura moderna va encontrando una alianza muy eficaz entre arquitecto y ingeniero. González Zuleta hace una carrera sumamente rápida y prácticamente en un tiempo cortísimo, como año 45 a 47, pone el mejor inventario de soluciones para servir a la arquitectura moderna. O sea, antes de González Zuleta no hay ninguna creación estructural importante en Colombia. Para hablar de buen teatro hay que hablar también de buen público. Por eso, y para averiguar qué es lo que está pensando el público que asiste al teatro en Bogotá, la Secretaría de Cultura, a través del Observatorio de Culturas, acaba de lanzar un libro donde justamente se plantea ese interrogante. El público en la escena teatral bogotana es una indagación que hace el Observatorio acerca de estas personas que acuden a los espacios teatrales, a ser parte de esa magia que es el teatro. Pues es importante hacer un balance sobre el público, pero no el público, yo creo que sobre los públicos mejor, porque no hay un público en abstracto, hay públicos. O sea, hay que trabajar no para atraer a los públicos, sino que hay que trabajar con la gente. Hay que trabajar, la gente, por ejemplo, el teatro debería ser un derecho desde que los niños y las niñas están en el colegio. Entonces, cuando eso se vuelva un derecho, pues yo creo que no hay necesidad de buscar el público, sino de buscar el arte entre todos. Para este libro, el Observatorio de Culturas viene midiendo Festival Hidroamericano de Teatro desde el año 98 y Festival Alternativo desde el año 2002. Medimos la percepción del público en cada una de las salas de la gran mayoría de las funciones desde ese año hasta acá y se diseñó una herramienta metodológica gracias a la mesa de análisis del Observatorio de Culturas. Yo sí creo que ha habido un esfuerzo de la administración, sobre todo de la administración distrital, por supuesto, pero digamos es un esfuerzo que se ha centrado mucho como en la motivación desde la publicidad, desde la convocatoria, pero no en la motivación desde la creación. Si tenemos mucha gente creando en la ciudad, vamos a tener mucho público también y vamos a tener muchos creadores y creadoras. Hablar de teatro precisa hablar del público, porque son elementos indisolubles de una fraternidad. Pues el término formación de públicos no es que no me satisfaga exactamente, lo que pasa es que me satisface más el apoyo al movimiento teatral, el apoyo a la ciudad de Bogotá desarrollando una política para que crear sea un derecho de todas y de todos. ¡Gracias!